Bueno chicos, pues ya son las 7, queda ya poco para ese Black Friday que como sabéis llega este viernes Os he dejado, siempre que os pongo algo muy importante, además de en redes sociales que no sé por qué no me seguís todavía Seguro que hay gente que todavía no me sigue ni en Twitter ni en redes sociales, pues no os enteráis de nada, de nada os estáis enterando ya Hombre, de nada, de nada, tenéis que seguirme por ahí, pero bueno, en el apartado comunidad, que por lo menos en Youtube el vídeo lo estáis viendo, ¿no? Pues os he dejado, son 50 minutos, sé que es muy largo, pero hoy analizo exactamente todo lo que debéis hacer de aquí hasta el miércoles Último día que yo recomiendo comprar cosas caras, pero también os digo que vendería, que haría con X cartas Todo lo digo en ese directo que hicimos ayer, no lo puedo resumir porque son 50 minutos de música con copyright Pero es que ahí analizamos todo, así que lo tenéis en el apartado comunidad, ahí fijado bien el directo de ayer, esos 50 minutos clave Así que bueno, vamos a mirar, vamos a mirar que ha salido el día de hoy, chicos Me he hecho, como veis, este, bueno, he comprado Messi y Neymar, básicamente, los otros ya los tenía como sabéis Pero bueno, sí, tengo a capa ahí, ya sabéis, bueno, como os digo, si habéis visto en ese directo, os recomiendo No comprar cartas de poca media, capa, rusilón y areola, pues ya los tenía o valen descarte No os recomiendo comprar, por ejemplo, un Semedo, un Mendy y tal, porque luego bajan de precio, ¿vale? En las rondas de sobres del Black Friday, yo os recomiendo comprar esas cartas de media tan baja Pero las caras, ahí como el Black Friday siempre pega un rebote, sí que os recomiendo ir comprándolas cuando veáis buen precio Yo, por ejemplo, me snipeé a Neymar y a Messi, ¿no? Sí, bueno, por eso tengo allá en el capa, en verdad va a ir Semedo, pero todavía no está Bueno, vamos a ver si ha salido algo el día de hoy, os he comentado todo esto para un vacío y no acabar subiendo el vídeo Eh, hoy es lunes, pero vamos a mirar por si acaso SPC de Ligas, yo que sé, por mirar No ha salido nada, ¿no? de SPC de Ligas tampoco No ha salido nada, de verdad, tío Ligas, está poniendo todo el chat, todo el chat, Ligas Pero si solo están las 4 de siempre, de Ligas ¿Cómo que ciego? Solo hay 4 ¡Ay, hostia, que hay una más! Soy gilipollas, bueno, impresionante Chicos, el, ya sabéis que Todos los vídeos míos, cuando no hay Chirretra, eso no es un vídeo mío Es el que soy bobo, claro, veo las 4 De siempre, ¿no ves que no caben 5 En un apartado, Chigre? ¿No ves que eres tonto? Que hay, hay 4, pero si hay algo Más, ahora 5, pues sí Hay 5, aprende a contar Conté o no, con el tonto de Chigre Aquí estamos Uy, gilipollas, macho, eh, ciego No, es que esto ya no es de ser ciego, es de ser bobo No caben más de 4 Y yo sigo poniéndolo, es que Bueno, líganos Líganos, tenemos por aquí Vamos a ver primero los sobres Vamos a ver primero los sobres Que de momento sigo viendo aquí vacío En sobres, este año están dando unos sobres Más malos Pero más malos Es que ningún sobre de estos merece la pena No hay ninguno de Sobre pequeño de jugadores únicos de oro Es que ese sí que merece la pena Y el año pasado había muchísimos De esos sobres a los 6 de ligas Vamos a ver por lo menos que jugadores hay Serán buenos Bueno, tenemos a Bataglia Ojo, vaya a Nainggolan de la vida Ese Bataglia Esas 200k merecen la pena A ver, por Nakajima ya sé que no Porque extremos hay muchos Muy buenos y tal Pero Bataglia tiene unos números bastante buenos Tiene unos números bastante, bastante buenos Entonces Bataglia No sé si Bataglia no sé si Si merece la pena por esas monedas Tiene gente como Nainggolan Y demás Pero oye, los stats de la carta son mejores Ahora veremos unos stats sin game Que pueden ser engañosos y no merecer tanto la pena Eh, me habéis dicho Bueno, no, en hitos no hay nada nuevo Siempre me habéis dicho que mire hitos O objetivos Pero no hay nada nuevo, no Así que vamos a mirar Por si acaso in game ¿Vale? In game Siempre miro hitos Porque si no mi chat se enfada Así que hitos hay que mirarlo siempre Si no el chat se enfada Así que lo miramos siempre hitos Así todos estamos ahí Eh, a gusto Bueno, Bataglia No, a ver, el club no lo tengo No soy mago Eh, ni hacker Bueno, tiene 3 de pie O sea, 3 de skills 4 de pierna mala Mide 1,87 Muy buena altura para esas stats Pero habrá que verlas ahora Y tiene stats engañosas Esto es lo que yo decía ¿Por qué digo stats engañosas? Vale, a ver Porque tiene 87 regates Y dices, joder, va a ser ágil 70 de agilidad 70 de agilidad O bueno O tiene 87 de físico Y dices, joder, va a ser Hulk Tiene 81 de fuerza No es tanta ¿Vale? Por eso digo, tiene algunas stats engañosas No va a ser tan fuerte Como aparenta el 87 de físico Tiene 81 de fuerza Que no está mal No va a ser tan ágil Tú ves ahí 87 de agilidad Pero tiene 7 O sea, 87 de regates Pero tiene 70 de agilidad Oye, luego tiene control de balón Bien, regates Con postura Y demás Bueno Pero luego Lo que mejor veo, pues Ves ahí también 81 de tiro Y también es un poco engañoso En cuanto a la definición Y el efecto que tiene la carta Bueno, me habéis pasado en otra batalla Pues tiene 73 de definición Muy malas voleas penaltis Que bueno, voleas penaltis Un MC de igual Pero lo que sí que tiene bueno es La potencia de tiro Y el tiro lejano Bastante top Y en aceleración Y velocidad Bien Pero tiene, como os digo Algunas stats engañosas Como Como os decía, ¿no? Hay estadísticas Pues bastante importantes Que para un MC No es tan importante La agilidad Ya lo digo Si vais a usar los MC Es muy ofensivamente Algo más Tiene Pero si lo vas a poner De MC De la agilidad Te la debe sudar Te debe dar igual La agilidad Por usarlo de MC De Entonces, pues mucho mejor Porque un MC No necesitas Ni que sea Hull Que esté bien 81 de fuerza La agilidad No la necesitas tanto Y la defensa está bien Pero Aquí donde iba a ir también También Es un poco engañosas Sus stats de defensa Porque tiene 78 de entradas Bueno, luego si Tiene buena capacidad defensiva Buenas intersecciones Bueno, robo Pero Entradas no tantas Así que de MC Incluso ahí tiene carencias Que no es malo Pero me refiero a carencias Para valer 200k Mínimo Mínimo 200k El SMC de ligas Por eso digo yo Tiene esas carencias Para costar esas monedas ¿Vale? Para costar esas monedas No digo que sea malo O que es una carencia De que tú lo vas a probar ahí Y vas a decir Joder, me va mal No, no Pero Para costar 200 200k No lo veo ¿Vale? No lo veo Cuesta más o menos Para que os hagáis una idea Más o menos como David Villa Y coño Por 200k Que sí que vale un poco más de 200k Pero bueno Villa Con 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 precio de medias Sin que las medias estén infladas Son 200k El precio de Villa ¿Sabes? Sin la inflación que hay Y tú ves a Villa Las stats En los números que tiene Que excepto agilidad Todo es Jesucristo Pues hombre Esto sí que merece la pena 200k Y Bataglia no Pero bueno No va a ir mal Vamos Eso es lo que os digo Así que nada chicos Muy importante ese tema Que hablamos De los precios De mercado Y lo del Black Friday Que tenéis En el apartado Comunidad Si no sabéis ir a la comunidad Pues os metéis en mi canal Y donde hay muchas pestañas Y donde hay muchas pestañas Hay una que os va a poner Comunidad ¿Vale? Ahí tenéis El directo que hicimos ayer Y solo hace falta que veáis Los 50 primeros minutos Que es donde hablamos absolutamente Sobre todas las cartas Que va a pasar con ellas En el Black Friday Que debéis vender Que debéis comprar Cuando debéis hacerlo Todas las dudas que tenéis Están habladas en ese directo de ayer Que os recomiendo que veáis Los que estáis todavía con dudas Del mercado De cuando comprar Cuando vender Y que hacer con todo ¿Vale? Hemos hablado de todo Así que nada más Yo me despido por aquí Despido Bueno, el despido está de puta madre Pero no tiene nada que ver Con despedirse Me despido ya por aquí Un abrazo a todos chicos Gracias como siempre Por haberos pasado Un día más por aquí Por el canal De Twitch Y de Youtube Recordad seguirme Como siempre En todo esto ha sido Porque ayer por ejemplo En Twitter también os puse El link del directo Y en Twitch Pues los directos importantes Son aquí todos Así que Nos vemos Mañana con más Un abrazo mi gente Chao chavales Adiós